Hablar de Kobe Bryant es hablar de los Lakers, más que un equipo, una dinastía, que brilló a lo grande al abrir el nuevo siglo con tres títulos en fila para dominar la NBA desde el año 2000 hasta el 2002. Pero aquel equipo de leyendas necesitaba un gran líder y lo encontró en Phil Jackson, histórico entrenador de los Bulls, quien pasó de dominar la liga con Jordan, Pippen y Rodman a impulsar otro quinteto dominante con Shaq, Kobe y Derrick Fisher. En las finales del 2000, los Lakers se impusieron a Indiana Pacers en seis juegos. Al año siguiente, se coronaron contra los 76ers del imparable Allen Iverson. Y en la 2001-2002, lograron su tercer título consecutivo de la NBA. En aquella final, barrieron a los Nets de New Jersey en solo cuatro juegos. Aquel equipo era dominante como pocos y combinaba lo mejor de dos mundos, la experiencia y fuerza de Shaquille O'Neal y la mentalidad de un joven Kobe Bryant. Aquel que se hizo leyenda con el equipo de Los Ángeles para unir su nombre y el de los Lakers para toda la historia. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti.